Este platillo es en honor de... De Bexabé. De Bexabé. Ella desapareció en enero del 2021 y esta era su receta favorita. ¿Hay aún esperanzas de su familia de encontrarla? Siempre, siempre. O sea, de repente te encuentras a personas que tienen... O sea, que han estado buscando a sus familiares durante 10 años y siempre hay esperanzas, ¿no? Mientras no les digan, tu hijo está en una fosa, o ya encontramos el cuerpo. Mucho de lo que tiene el colectivo, junto con otros colectivos, es que dan un teléfono anónimo para que cualquier persona les pueda hablar y les dé alguna referencia de sus hijos, ¿no? Entonces, mientras no haya llamadas, siempre va a haber esperanzas. María Elisa, ¿cuántas recetas vas a hacer en honor de cuántas personas vas a cocinar? ¿Y cuántas llevas sobre todo? ¿De 21? Y hasta ahorita llevamos 4. 4 recetas, inicié la semana pasada y son 20 horas. Ya la semana pasada empezaste. Ya tienes todas las recetas. ¿Hay alguna que digas, hijo, esta sí va a estar más complicada de hacer? El pozole, hay un pozole que tengo que hacer desde el tamal. Estamos acostumbrados a hacer el pozole, compras el grano ya precocido y lo echas a la olla, ¿no? Y aquí lo tengo que comprar completamente crudo y hacer el tamal, que se tarda un día, 24 horas. Y un pastel de chocolate, que es de la misma persona, el pozole y el pastel de chocolate que tengo que hacer en Oye Express. Que jamás he hecho un pastel de chocolate en Oye Express. No lo tengo en el horno. María Elisa, ¿y hay contacto con las familias? ¿Les vas diciendo lo que vas cocinando? Sí, siempre voy platicando con ellas. Bueno, como te decía, llevo dos semanas, esto es mi segunda semana cocinando, pero sí, siempre platico con ellas. La semana pasada que cociné unos nopales navegantes, cocinamos de unos chilaquiles, les mandé la receta. Ah, y una salsa de habanero. Les mandé la receta de Oye, hoy empecé a cocinar, te comparto... Te comparto la foto del avance, ¿no? Para que sepan que sí están presentes y que sí es de verdad, que sí lo estoy haciendo. Mira, no soy la primera persona en hacer un recetario dedicado a víctimas de desaparición en Puebla, pero sí soy la primera en hacer un recetario dedicado a víctimas de feminicidio y desaparición en Puebla. Gracias por ver el video.